¡Presión! 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 Es que hoy te amo preciosa por eso hoy me envanece de que no vas a dejarse yo ¡Presión! Yo tengo celos en el viento porque acaricia tu pelo con otro en tu corazón Ya tengo el celo del agua Porque el resbalento cuerpo Ya sabe que es mojado Quisiera ser yo calmada Para saber lo que soy Y me voy a dormir en mi corazón Echa el agua viejo, echa el agua A sabana me le abraza Y hasta el colchón me toca Para decir que sea ser yo En vosotros atrevidos Nosotros somos abusivos Que hay derroche de amor La parte de nuestros cuerpos Lloraron ir a mentir A un sueño de tentación Yo tengo celos del viento Porque acaricia tu pelo Y revagra en tu corazón Yo tengo celos del agua Porque revagra en tu cuerpo Y hasta en el mismo jabón Hoy no más que empiezo No te pese a compadrechar Amén Juro con el chilejo No te pese a compadrechar Ah, quedamos complaciendo Compa Jorge Que la había solicitado Se lo enviamos Con mucho gusto Revol lendú Que la vida No te pese a que